hola gente de formando técnico espero que estén bien hoy tenemos un vídeo más para subirles para enseñarles cómo reparar un bendy ya tenemos otro vídeo como le hemos enseñado a reparar un bendy pero acá vamos a aprovechar que lo trajeron al arranque para desarmarlo este es el motor fiat motor tipo vamos a desarmarlo vamos a buscar unos bendy que tenemos allí en el taller que hemos sacado por otro tipo de problemas vamos a desarmarlos y vamos a ver si podemos armar uno para hacerlo funcionar así ustedes pueden aprender para hacerlo en su propia casa y acá tenemos unos bendy que hemos encontrado en el taller que tenemos para desarmar vamos a desarmar y vamos a ver si podemos sacar repuesto para armar este que está descogotado lo vamos a ir haciendo por parte lo vamos a mostrar cómo desarmarlo vamos a meter un destornillador de este lado acá donde estoy mostrando el dedo y vamos a ir abriendo la chapita para qué se abra y salga hacia adelante y podamos desarmarlo y sacar las piezas de adentro ahora se lo vamos a mostrar cómo se hace las piezas de adentro ahora se lo vamos a enseñar que os recomiendo los ingredientes para que el pelo se ha organisation que tiene más importante que los ingredientes son muy buenas las piezas de adentro ahora se los recomiendo y tienes que la parte de atentro 2,5 veces las piezas de adentro así para suerte y las piezas sobre las piezas de adentro yo te les hechas de adentro o no le hazardo lo que es el que te lo tienes que te quiero y las piezas de adentro pero tenemos que me pesa que por lo que te conecta lo que te quiero que te le agu siendo ¡Gracias! 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 Bien, acá tenemos ya el Vendy que se desarmó podemos ver que no le quedó nada prácticamente adentro y acá tenemos otro que no sirve porque escapa pero lo vamos a desarmar y vamos a sacar los repuestos para armar aquel otro bendice vamos a sacar con un destornillador y vamos a pegar acá en esta parte vamos a pegarle con un destornillador vamos a ir pegándole firme pero no fuerte para que se abra esa chapa y podamos sacarla hacia adelante y quedarnos con todos los repuestos todos los rodillos y los resortes que lleva dentro para armar aquel otro bendice este otro que está acá ahora se lo vamos a mostrar cómo se hace y si no estamos ahí vemos cómo ya se va abriendo vemos que se va abriendo ya la chapita una vez que termine de abrirse lo vamos a sacarse acá afuera y vamos a quedar con todos los repuestos que están acá adentro ahora se lo vamos a mostrar y bien acá tenemos ya los resortes por un lado y acá tenemos los rodillos que son estos que vamos a usar para armar nuestro bendice acá ya no tenemos el bendice lavadito al que estaba roto estas son las medias lunas que van a ir acá arriba después de colocar los resortes y los rodillos y esta va a ser la tapa que vamos a usar que es la tapa que hemos sacado del otro bendice que estaba armadito ahora vamos a ir colocando los rodillos acá en el bendice y le vamos a ir explicando el funcionamiento bien acá tenemos los rodillos que son estos que tengo acá en la mano ya hemos colocado tres como vemos ahí tenemos uno acá tenemos otro y acá tenemos otro de los rodillos lo colocamos para mostrar cómo es el funcionamiento si el bendice gira para un lado vemos que gira todo loco y si lo hacemos girado para el otro lado gira todo completo si vemos acá la base gira completo cuando lo hacemos girar para este lado y si no estamos la base queda quieta cuando giramos hacia el otro lado ese es el trabajo que hacen los rodillos para un lado traban y para el otro no traban para que es ese trabajo para que cuando el vehículo necesita mover el motor para que arranque el bendice gira este lado entonces mueve toda la corona y cuando ya arranca para que el bendice no quede agarrado en la corona gira al revés para darle tiempo y momento y lugar para que se vuelva hacia atrás el 20 y cuando deja de hacer el disparo el automático ese es el trabajo que tiene justamente para que no quede agarrado el arranque una vez que el motor arranca y ya no hace falta que el bendice siga girando la corona y los resorte que tenemos acá que son estos los resorte citó son los que se aseguran que el rodillo siempre esté tirando hacia un lugar hacia acá se esté este lugar para que cuando el bendice está trabajado hacia acostado los rodillos puedan moverse hacia donde traba cuando damos arranque y como acá podemos ver ya tenemos los rodillos de un lado y el resorte del otro lado que es el que se encarga de tenerlo siempre empujando hacia el lado de la traba para que el rodillo pueda trabajar esto va engrasado un poquito con muy poquita grasa y de ahí va armado si vemos nosotros hemos girado para un lado gira loco y para el otro lado es imposible de frenarlo ya así que ahora lo vamos a engrasar un poquito vamos a poner la media luna y después luego le vamos a colocar la tapita esta y la vamos a cerrar para ya dejarlo listo y armarlo en el arranque y probar a ver qué sucede y bien ya hemos colocado la chapita como vemos la hemos puesto acá en la morsa para poderla sellar con una llave la hemos sellado de esta forma así despacito pegándole que vaya tomando forma la parte cónica acá atrás en esta parte donde se une la chapa con la parte trasera del bendix esta chapita para que no se salga para que no se desarme si vemos de un lado traba bastante bien que ya hemos probado con una pinza morsa y de este lado trabaja loco como tiene que ser porque el bendix para un lado trabaja traba para girar el motor y para el otro trabaja loco chicos acá tenemos otro vídeo más nosotros en el canal entren que es gratis suscríbase en compartan los vídeos mándenos like tenemos muchas cosas para enseñarles gratis porque esto es gratis tenemos la primera parte de cómo reparar el bendix en el canal entre en el canal busquen y revisen y esta es la segunda parte no se olviden de compartir los vídeos chicos